¡Hello! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta de verlos en este nuevo video, vlog en Ciudad de México. Ya saben que siempre es un placer regresar a esta ciudad, me encanta Ciudad de México y esta vez pues estoy con Álvaro. ¡Llegamos a esta gran ciudad que queremos mucho! Fue todo un show llegar hasta aquí. Sí, nos fue pésimos con el vuelo. El vuelo se retrasó en total, unos 5 horas, algo así. Llegamos, son las 6, se supone que íbamos a llegar mucho más temprano. Classic Viva Aero Bus, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y el hotel está, tienen que verlo. Estamos aquí en el hotel W, Ciudad de México, que está ubicado en la zona de Polanco. Y no sé si se acuerdan, seguramente sí, hace dos semanas fuimos a conocer el W Punta de Mita y esta vez estamos aquí para conocer el de Ciudad de México. Les voy a hacer un tour del cuarto. La verdad, si no han visto el video del W Punta de Mita, vayan a verlo, les pongo el link por aquí. Es un estilo muy diferente. En Punta de Mita es un estilo como Huichol. Y aquí estamos en un estilo mexicano, pero más moderno, más contemporáneo. Y igual tiene unos detalles increíbles. Un tour, ahora sí. Este es el cuarto. Bueno, lo que me sorprendió fue la vista. Bueno, les voy a enseñar la vista de una vez porque de verdad está wow. Tenemos la vista a Polanco. Todo Polanco. De hecho, de aquí se puede ver el Palacio de Hierro, toda la zona allá. Antara. Antara. Y vean, de verdad, no puedes tener vértigo viniendo aquí porque... Si te paras aquí. Sí, si te paras aquí, literal estás... No, y de aquel lado está un balconcito. Ah, sí. Que puede salir, pero está cerrado porque tienes que... Pedir el pedazo. Estos son los detalles del W. Ah, sí. Hay arte en todas partes. Y ahorita está cerrado, pero puedes salir y... Tienes todavía la vista por allá. Sí. Pero vean, está increíble. Estos detalles que decía Álvaro de W Ciudad de México. Estos son los trompos, los juguetes súper tradicionales mexicanos. Me encantan este tipo de detalle. Arte por todos lados, una velita de la Revolución. Nos estaban enseñando también el cubre cama, es un luchador. Aquí. Luego el espejo. A ver, prende el espejo para que veamos... Está en este día. Luego esta es Everything. Y vean, en el espejo están alebrijes. Siempre que veo alebrijes me hace pensar muchísimo a mi papá porque le encantan los alebrijes. Súper fan. Sí, es muy fan. ¿Qué más? Y la cama. La cama, a ver. Sí, no, la de Punta Vec está buenísimo. ¿Qué tal? Sí. ¿Muy buena? Muy, muy buena. Ok. ¿Validada la cama? Es garantía. Y luego el baño que también me encantó. Aquí el baño tiene vista también a la ciudad y la regadera y la china con vista, pues también a Polanco. Es el bosque de Chapultepec. ¿Qué es el bosque de Chapultepec? Ahí está la bandera. Con Instagram. Tenemos dos partes por aquí. Tenemos esta parte como súper mexicana Dulces, cacahuates Cositas muy típicas mexicanas Con nuestras fotos Burdeos, esto fue Navidalia Unos calcetines del W Supongo que tequila Y de esta parte tenemos Como el ambiente más francés Con los macarons Chocolates, dulces Gran detalle de verdad Mil gracias Yo creo que lo más adecuado es empezar Por un shot Esta estancia Si, hay que destrezarse después de A ver, haciendo el W a Diego Con un caballito de tequila Aprovecho ¿Quieres? No Bueno, más lo voy a tomar yo Si, dale Salud Sin caras Vamos a estar aquí hasta el domingo Les estaré compartiendo todo nuestro programa Creo que ahorita ya tenemos mucha hambre Porque no hemos comido nada desde la mañana En el aeropuerto Entonces yo creo que vamos a ir a comer Vamos a bajar al restaurante Y vamos a conocer el restaurante del hotel Que obviamente pueden herir sin estar hospedados Llegamos al restaurante del hotel Está increíble esta obra de arte En Shakira Llegamos al restaurante Tribu Que está en el primer piso del hotel Y está súper bonita la decoración Ahorita les enseño qué vamos a comer Pedimos un hamachi Que se ve delicioso ¿Estás infiltrando en la naturaleza? Sí No, es que me quiero recargar Y luego cuando me recargo Pues que llego en las plantas La primera comida en el W Ciudad de México Se ve delicioso Pedimos camarones con burrata Empanadas de cabrito Y espárragos al grill Qué rico Terminamos de comer La verdad estuvo súper rico Ahora vamos a ir a un temazcal Y está lloviendo aquí Y le decía a Álvaro Que ya me parecía extraño ver la lluvia Ya extrañaba la lluvia Estamos listos para el spa Y acabamos de llegar al spa del hotel Vamos a hacer un temazcal Estamos emocionados Yo nunca he entrado en un temazcal Estaré compartiendo Cómo se siente Y se siente el ambiente muy místico ahorita Porque está lloviendo Está oscuro Me gusta Me gusta la verdad A veces hace falta como esta lluvia Para refrescar Porque está haciendo muchísimo calor Ya está lloviendo muchísimo aquí Ahorita vamos a entrar en el temazcal Vamos a ver qué tal la experiencia Empezando la experiencia En el temazcal Con la chamana Aquí en el W Gran forma de empezar Un fin de semana Estamos purificando a Josefín Todas las malas vibras se quedaron afuera Y así arrancamos el fin de semana en el W Purificando a Álvaro Justo acabo de salir del temazcal La verdad me gustó mucho la experiencia Fue algo bastante fuerte Siento algo cansado O sea, sales así bastante cansada Pero sí me gustó ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Me encantó Yo se me fui a otro universo Sí Fue cañón Me acabo de ir en un baño de agua fría Pero de verdad me desconecté La chamana es súper buena O sea, de verdad Muy padre Sí, estábamos con una chamana Lo que me gustó Es que nos explicó Como el concepto del temazcal Para qué sirve Etcétera Estuvo muy interesante Pero sí se me hizo pesado Y no logré relajarme siempre 100% Estaba como estresada Siento que me iba a quemar toda la piel Que ya no podía respirar Que me tenía que salir Como que pensaba demasiado Sin salir En muchas cosas que podía pasar a mi cuerpo ¿De dónde se trata? O sea, de pensar, pensar, pensar Sí, y ella justo Te lo agradeces Porque el cuerpo ya ha como una tensión diferente O sea, como un mood de emergencia De peligro Y después te sueltan, te relajan Estuvo interesante Te llevan muy bien, la verdad Me encantó Sí, sí Nunca han hecho esta experiencia del temazcal Les recomiendo mucho el temazcal aquí Con Lupita Sí, con Lupita, la chamana Aquí está el gym También les quería enseñar Que está justo en el spa A ver si tenemos la motivación Para venir mañana en la mañana Porque sí traje cosas de ejercicio Aquí está el jacuzzi Y afuera sigue lloviendo Ya regresamos al cuarto Y nos arreglamos Estamos listos Vamos a bajar Porque todos los viernes Aquí en el W A partir de las 8 Hay un show de sirenitos Que parece que es como un show de drag queen Solo fui a un show de este estilo Y me había gustado mucho Solo que sí, todavía El doble sentido Me cuesta entender No entiendo todas las bromas Que hacen en este tipo de show Pero ahí va Ahí va, ahí va Entonces Pero tú siempre te disfrutas Sí Y como podemos ver Todavía está lloviendo Apagamos las luces Para ver La vista Y pues sí Está súper bonito Pero no se ve tanto Hacia allá Nice view Y en los comentarios De mi video pasado Me dijeron Que enseñara más Mis outfits Así que ahí les va Este set Es de Source Unknown Me encantó Así el amarillo Y me lo pongo Con un crop top Y mis nuevos Tenis Nike Los Dunk Low Me encantan Y también queremos ver El outfit De Álvaro Mi outfit es Blazers Negros Unos Late Dice 212 Y una playera De mis marcas favoritas Deus Deus Es ex machina Nos encanta esta marca Listos Te vas a llevar una chamara No? Porque va a hacer frío P&Co Verde militar Estas son como De sus dos marcas favoritas P&Co Y Deus Infalibles Vasco Sí están padres Listo Listo ¿Lista? Sí ¿Qué sigue? ¿Te gustó Limantour o no? Sí Me gustó La verdad está súper a gusto Y los cocteles son muy ricos Yo pedí un coctel de Tui Muy rico Y ahorita vamos a café Al parecer Aquí en su lugar de reggaetón Hola Voy a desayunar Bueno voy a alcanzar a Álvaro Que ya está abajo en el desayuno Ya llegué aquí con Álvaro Buenos días El restaurante Me encantó La vista Sobre la avenida De los Campos Eliseos Bouchons Eliseo Aquí Es Buffet O también puedes pedir A la carta Y ya llegó mi omelette Siempre lo pido Casi siempre De lo mismo Salmón Queso Y jitomate Classic Un espresso Tré favo Sí, está muy fuerte Bueno de siempre Ayer no les contamos Que fuimos A Café Paraíso La verdad Nos encantó Y tienen Música de la China Toda la música Que me gusta mucho O sea Cumbia Salsa Reggaetón Y de verdad El ambiente está súper cool Súper relajado Nos encantó Así que muy recomendado Regresamos como a las 3 de la mañana Y nos despertamos A las 9 La verdad Siento que Me hace falta Unas horas de sueño Pero también queremos Disfrutar hoy De la ciudad Entonces Hoy lo que vamos a hacer La actividad de la mañana Es que Vamos a hacer Un tour de bicicleta Insider Bike Tour Entonces Nos dieron Este mapa Con Unas Instrucciones Bueno Unas rutas Que podamos Hacer Saliendo del W Yendo por todo Chapultepec Luego ir hasta El Ángel de la Independencia Hasta Monumento a la Revolución Bueno Entonces Con este mapa Con esta ruta Vamos a poder ver Muchas cosas muy emblemáticas De la ciudad Y Nunca he andado en bici Por aquí Entonces creo que Va a estar divertido Vámonos Estamos aquí El diseño estuvo muy heavy Y más después de la fiestita Ayer Ya estamos con nuestras bicicletas Y vamos a dar el tour De Ciudad de México Como Insider Mi bicicleta Rosita La verde Para Álvaro ¿Listo? Vamos Vámonos Y aparte del clima Está súper a gusto Ideal Se está emocionada De hacer bici Sí, nos tocó solo Esta ruta ya la habíamos hecho Una vez caminando Sí Pero nos tardamos como dos horas Pues sí Vamos a ver Cómo nos van a ir Este es el Auditorio Nacional De aquí arranca el tour Y este es como un camellón central Que nos va a llevar a esta reforma Y de ahí hasta Bellas Artes Y ya llegamos a Bellas Artes Desde el hotel Todo en bici Nos tardamos que como unos 20 minutos Sí, Max Está súper a gusto Súper a gusto Está toda volada El camino Entonces como que el solecito No te va dando Hicimos bici como dos horas Y la verdad Ya nos cansamos un poquito Y estábamos en reforma Y pasamos justo frente a Shake Shack Y Álvaro me dijo Hella Y dijo Sí Porque nos encanta Shake Shack Entonces ya vemos Estamos esperando Nuestro periodo La vez pasada que vine había Muchísima gente Igual y llega más al rato Pero sí Está muy solo Y llegó nuestro pedido Pedí la hamburguesa de temporada de pollo Las papas La verdad Este fast food No se me hace nada barato Porque para esto Pagamos 640 pesos Que es algo caro Siento Pero Sí, está súper rico Bueno, a mí me encanta A mí me encanta más Buenas Buenas Ya terminamos de comer Estuvo delicioso Creo que vamos a agarrar de nuevo La bici Nos vamos a ir por reforma Y nos regresamos al hotel Y yo creo que vamos a dejar las bicis allá Y ir a caminar por Polanco En Masaric Vamos Justo dejamos las bicis aquí Y no hay problema Tenemos un candado Así que Al 100 Se va a ser Esto es para la última sesión Me siento súper llena Siento que me voy a caer Haciendo bici Como bola Nosotros estuvimos descansando un ratito en el hotel La verdad es que sí La bicicleta nos cansó Sí, no Y esas camas hay que aprovecharlas Está cañón Sí, no La cama está deliciosa Y ahora Nos vamos de paseo Por Polanco Masaric Y así Mi outfit bastante sencillo Este pantalón gris De ya hace rato De Sara Y esta playera De Sara Les quería enseñar Que en el hotel Hay varias pirámides Que hacen referencia A la pirámide De Teotihuacán Inspirado en Teotihuacán Inspirado en Teotihuacán Representa la energía La tía Toda la alfombra Es como ver pirámides en plantas Desde arriba Sí Y aquí hay una terracita Esto es en nivel 3 Es parte de las amenities del hotel Ah, qué cool está vista Es muy bonito Sí El hotel está caminando Del parque Lincoln Ahorita estamos caminando por aquí Súper a gusto Súper lindo Aquí están dos cuadras del parque Lincoln En general las zonas O sea, las casas Las calles De toda esta parte de la ciudad Me encanta Es como la parte vieja Que se está renovando Pero La tienen muy muy bien cuidada Siempre hay musiquita en el parque Siempre hay algo que hacer Como por esta zona Sí Y lo que les digo Es que por aquí está súper tranquilo No parece que estás en una ciudad Tan grande Tan grande pues Y tenía ganas de venir a conocer La cafebrería del Péndulo Aquí en Ibe Polanco Que igual está súper cerca Del hotel Y está súper bonita Y obviamente hay muchísima opción Y también tienen un cafecito Hace mucho calor Estamos caminando Y no En Masaryk Sí No hay mucha sombra Entonces Hace calor Y justo salimos de Lust En el restaurante Tribu del hotel El brunch Es un concepto Un poco diferente Es la mezcla Entre Drunk Y brunch Es como si fuera Un brunch Pero En la tarde noche Muy cool Ya son las 7 Entonces Les voy a enseñar Yo creo que Va a estar muy divertido No hay mucha sombra No hay mucha sombra No hay mucha sombra Y ya es hora De despedirnos Del W Ciudad de México Desafortunadamente Voy a extrañar Esta vista Ya se acabó Nuestro viaje Aquí a Ciudad de México En el W La verdad Nos encantó Ayer después del brunch Lo que hicimos Es que fuimos A Café Paraíso Otra vez Nos encantó Este lugar Y el brunch Igual les recomiendo Mucho Esta experiencia Está súper divertido ITJ Performance En vivo Y la pasamos Súper a gusto Obviamente Si no están hospedados Aquí Pueden disfrutar De esta experiencia Así que Súper recomendado De verdad Allá regresamos De Café Paraíso Como a las 3 Entonces Si no dormimos tanto Como unas 5 horas Y pues ya Nos vamos a ir Al aeropuerto Si tienen cualquier Duda Nos duden en ponerlo En los comentarios Espero que les haya gustado Este vlog Y les digo Hasta pronto En un próximo video Bye